¿Cómo es su nombre? Yo soy José Santos Ramírez Flores, del Partido Comunista de Bolivia. ¿Se puede sacar la mascarilla? ¿Cómo es su nombre? José Santos Ramírez Flores, del Partido Comunista de Bolivia. Estamos acá para sacar a este impostor que la golpista ha autorizado para intervenir, y no simplemente Venezuela, también Cuba, también Nicaragua. Entonces, no puede ser que ahora que hemos recuperado la democracia, que siga este impostor, este sanguinario. Entonces, para eso estamos acá presentes. ¿Usted apoyó a Chiquibara cuando fue acá a la revolución? Así es, nosotros estuvimos. ¿Qué se acuerda de esa época? ¿Cuántos años tenía usted cuando tomaron al Chiquibara? 15 años. Y cuando estuvimos en 15 años, y hoy estoy en la juventud comunista, pero en ese momento las circunstancias geográficas eran completamente diferentes. Y estuvimos justamente prestos para, cuando el partido diga, ir a sumarse junto con el gran revolucionario. ¿Cómo se sintió cuando se enteró que murió el Chiquibara? ¿Cómo? ¿Qué recuerda cuando murió el Chiquibara? Una gran tristeza.